Una vez soñé lo que el futuro me deparaba Había un patio andaluz, mi niño toca la guitarra El otro se echaba un cante, mi mujer y mi niña bailaban Al compás de bulería mientras le toco las palmas Una vez soñé lo que el futuro me deparaba Había un patio andaluz, mi niño toca la guitarra El otro se echaba un cante, mi mujer y mi niña bailaban Al compás de bulería mientras le toco las palmas Los sueños, sueños son y el destino decidirá Lo que el futuro me espera, si mis sueños se cumplirán Y a Dios le estoy pidiendo que se haga realidad Pues me paso el día durmiendo pa' encontrar la felicidad Poder besarla cada mañana, mirar pa'l lado y ver la tumbada en mi cama Será mi noche, será mi día, mi estrella blanca Y cuando llega la noche y ver la tumbada en mi cama A mí me vuelven las palmas de agua Y mi hija me encerro la llego río Cuando llega el agua del río, como la estrella de la mañana Límpiame el cariño mío, la manantía de tu fuente clara Como el agua, como el agua Como el agua No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.